Soy una mosca panteonera, sexy y putarrona, que de tanto coger tiene flojas las nalgas. Nunca me rajo, pero ya no aguanto a ese perro cajón, que nomás de verme se le para la oreja. Se lo voy a bajar con H-24. ¡A chingao a mí no, pendeja! Bueno, viene para que se me quite lo cachondo. H-24, evita que las moscas come mierda se le paren en el pito. ¡Memeses!